Semana pasada, el día 4 de marzo, iniciamos este torneo. Tenemos 29 equipos en competencia en todas las categorías y hoy vamos a estar todo el día, si Dios nos lo permite, hasta las 7, 8 de la noche. Estamos dando a los muchachos un espacio de recreación, sacarlos de la rutina, sacarlos del estrés de pronto del diario vivir, de sus tareas, de pronto, es darle un mejor espacio, una mejor utilización al tiempo libre.